No quiero dejarte de mirar Para convencer me quedas bien Acabas a conmigo Quiero decir que no me quedas en el lugar Quiero decir que no me quedas en el lugar Quiero decir que no me quedas en el lugar Quiero decir que no me quedas en el lugar Dejemos todo el miedo atrás Contigo quiero hasta el final Que nada me va a hacer dudar Y salir corriendo No quiero dejarte escapar No puedo creer que seas real Acabaste con mi soledad Quiero decir que no me quedas en el lugar Quiero decir que no me quedas en el lugar Quiero decir que no me quedas en el lugar Quiero decir que no me quedas en el lugar